¿Sabés de qué se ríe la gente? De esto, de esta separación estupidísima que estamos teniendo nosotros. De eso se ríe la gente. ¿Vos pensás que porque tus amigos se acostumbraron a tu apellido, no se burlan de verdad? No, no se burlan, no se burlan, me respetan, no se burlan. Todos se ríen, Santiago, todos. Mi nombre, mi karma. Les recuerdo que mi mujer fue y anotó a mi hijo con su apellido, ¿sí? Se cagó en mí. ¿Cuál era el apellido de tu mujer? Rojo. Pulo rojo. ¿Ves que el apellido es peor o es que culo? Cuentos de identidad. Del talentoso director Alberto Lecky con Virginia Inochenti. Antonio Grimau. Carlos Santamaría. Cristina Alveró. Martín Slipac. Paula Sartor. Este martes a las 22.30 por la TV Pública. Ficción de calidad.